Y por supuesto el acompañamiento de Marcelo y de otros sindicatos del cual participé durante muchos años en la UNTER, ahora mejor. Me van a permitir en este primer momento tomarme una licencia respecto a la autoreferencialidad que voy a hacer, pero contarles que a lo largo de mi carrera docente he trabajado durante muchos años en la escuela secundaria igual que ustedes, con muchos más años que muchos de ustedes por lo que veo las caras que han ido llegando y que he ido mirando, y que he trabajado como docente, como asesora pedagógica en la época que en Neuquén, en el año 90, hace mucho, era muy joven, se formaban las asesorías pedagógicas en la provincia y empezamos a delinear de qué iba a tratarse esta nueva función en la escuela secundaria, y también como directora de la escuela secundaria. En ese recorrido, al igual que ustedes, se me presentaron un montón de cuestiones e interrogantes sobre la escuela secundaria, además de adquirir conocimientos, experiencia, formación, y fui sobre todo problematizando un nivel que realmente nos provocaba interrogantes respecto a las nuevas poblaciones que se iban incorporando y que nos desafiaban día a día. Pero esto que estoy contando me lleva a tomar la decisión en el año 2013 de optar por definir mi trabajo de investigación de tesis doctoral en relación a la escuela secundaria, y la escuela secundaria neuquina. Y en ese momento, la temática que decido abordar es una temática relacionada al discurso que se venía gestando con la reforma, con la reforma educativa de la escuela secundaria, y que tenía que ver con el discurso de los formatos escolares. Una fuerte crítica al formato tradicional de la escuela, el cual compartía, y una fuerte discusión en torno al nuevo formato que la escuela secundaria tenía que abordar para poder garantizar la obligatoriedad del nivel. En ese momento, esta temática se tornó para mí un caso paradigmático para poder ingresar a las reformas, para poder analizar las reformas educativas, que ya estaban en curso y que esta última reforma que se enmarca en la ley de educación nacional que se sancionó en el año 2006. Y en torno a esto, si bien comparto la crítica al formato tradicional, que hay sin duda muchas biografías que ustedes han abordado a lo largo de los años, sobre este tema, hay una cuestión que voy de alguna manera indagando y que es la preocupación, porque la forma que se nos va proponiendo de cambio está relacionada con la forma empresa. Y después voy a explicar esto más adelante. Y entonces, trabajar sobre el formato escolar me permite también ayudar a otros temas vinculados a la reforma, otras estrategias, como es la redefinición o la definición curricular, como son las reconfiguraciones que empiezan en el trabajo docente, como es la caracterización de los jóvenes de una concepción de sujetos, poblaciones en riesgo, vulnerables, con necesidad de acciones remediales, todas estas cuestiones que van marcando una conceptualización y que tienen que transmutar el joven, que tienen que transmutar a la inclusión, a ser sujetos incluidos. Y por otro lado, una reconfiguración de estrategias que se van dando en torno al control, al control de los jóvenes, del control del trabajo docente. Bueno, todo esto de alguna manera es lo que logro abordar, que no voy a contar todo, sino que es con el ánimo de decirles que la investigación sobre la escuela secundaria, que hacemos desde la práctica y que hacemos a nivel teórico, sin duda abona al análisis que hoy vamos a hacer. Y que Marcelo, más tarde, va a comentar estas cuestiones que yo he enunciado más teóricamente. Ahora bien, esto sin duda nos pone, y por suerte hoy, en el plano del debate, seguir actualizando el debate, donde los sentidos de la educación, y en particular de la escuela secundaria, siguen en disputa. O sea, que hoy tengamos una definición de un currículum, no significa que el debate esté terminado, sino que en todo caso se reactualiza, se redefine. Y entonces, lo que creo que sigue estando presente, es el sentido, los sentidos que le damos a la escuela secundaria. Desde los discursos y desde las líneas que el gobierno va definiendo, que tienen que ver con esta reforma en marcha, pero también desde los sentidos que nosotros pensamos para la escuela secundaria. En realidad, uno puede ubicar algunas cuestiones, algunas preguntas en torno a esto, que tienen que ver con, si estamos pensando en una obligatoriedad en función del sistema económico, si estamos pensando en una obligatoriedad en relación a la cohesión social para garantizar la gobernabilidad de jóvenes que están siendo permanentemente excluidos de este sistema, o si estamos pensando en otros sentidos. Miren, hasta mediados de los 85, mediados de los 80, 85, nosotros discutíamos los problemas educativos en torno a dos cuestiones fundamentales. En realidad, una, una que tenía que ver básicamente con la democratización de la educación. Y en torno a eso, esta preocupación de cómo democratizar el acceso al conocimiento empieza a ser vapuleada a partir de los 90, y entonces el discurso ya no es, o el problema ya no es, cómo democratizar el acceso al conocimiento desde la escuela secundaria, sino es el discurso de la equidad, de la eficiencia, de la calidad, que empieza a reemplazar cuestiones fundamentales como es el discurso de la igualdad en el sentido político. Bien, debatir estas cuestiones para mí tiene actualidad, y esto quiero también acá hacer una aclaración, que me parece importante en el barco en el que estamos discutiendo, que es dos perspectivas desde las cuales yo puedo abordar el debate educativo. Una, que generalmente es la que más se desarrolla en la educación, o la que en general encontramos, es desvincular el proyecto político educativo del proyecto político global. ¿Qué quiero decir con esto? Desvincular el papel de la educación en relación a la estructura económico-social más amplia. Y a esto le denominamos, o esta perspectiva se denomina, o podemos caracterizarla como una perspectiva no crítica. ¿Qué significa? ¿O qué implica? Implica pensar, analizar las reformas, en este caso, analizar las reformas desde la estructura interna del sistema educativo, desvinculando estas reformas de la estructura social más amplia en la cual se gestan. O sea, hay inclusive hoy investigaciones desde el campo educativo que plantean innecesario, imposible, analizar los procesos educativos hacia el interior, desvinculando el debate o la relación que estos tienen con la estructura social más amplia, donde realmente se gestan y se articulan. Y esto lo encontramos en afirmaciones tales como la reforma curricular no conduce a una reforma laboral. Cuestiones que escuchamos habitualmente, como un ejemplo. Y esto conduce a dos cuestiones, me parece a mí. A una cuestión que tiene que ver con la despolitización del debate educativo, y a la segunda cuestión, que es a la persistencia o a la profundización, en realidad, de lo que denominamos pensamiento único. ¿Y esto qué significa? La idea de pensamiento único la sintetizo de esta manera. Esto es lo mejor posible. Y escucho estos ejemplos que voy a traducir ahora, que voy a presentar ahora. Cuando se nos dice esta es la mejor propuesta salarial posible, esta es la mejor propuesta salarial en este contexto de pobreza, el contexto no da, esta es la mejor reforma curricular posible, este es el mejor diseño posible. Esto es lo mejor posible, significa que no hay alternativas. Y que entonces, lo que prima es una posición conservadora, que por otro lado, va permeando el sentido común, y va reproduciéndose, por supuesto. En contraposición a esto, a esta perspectiva no crítica, lo que planteamos desde una perspectiva crítica, es que las reformas educativas son parte de las reformas económicas, laborales, sociales, políticas, y que en ese marco se pueden comprender. De hecho esto, y está muy vinculado a lo que nos presentaba la mesa de Capital, voy a intentar ahora rápidamente hacer un repaso por las reformas, de modo que podamos entre todos reconstruir, seguramente ustedes también en esto harán memoria, de cuáles son los lineamientos de política educativa que han acompañado estos procesos de reforma. En primer lugar, decirles que en la Argentina, en los últimos 31 años, tenemos dos grandes procesos de reforma, uno en la década del 90, y otro a partir del 2003, con la presidencia de Néstor Pister. Estos procesos de reforma no son originales, sino que se llevan adelante en casi toda la región, me refiero a América Latina, y se dan en el marco de la reforma estructural del Estado. Tienen un fuerte componente internacional, porque en los 90 es el momento donde los organismos de crédito internacional van a delinear las políticas educativas globales para todo el continente y para todo el mundo, y también las reformas. Y por otro lado, en estas características que estoy señalando, hay particularidades que hacen a la década del 90. En primer lugar, en los 90, se produce una profunda estructuración del sistema educativo que va a estar ligada a la sanción de leyes que van a ser claves, de normativas que van a ser claves, como es la ley de transferencia educativa, como es la ley federal de educación, y como es la ley de... y me estoy olvidando de una ley ahora, ya la nombro, la ley de educación superior en el año 95, la ley de educación federal es anterior, la ley de educación superior es en el año 95. normativas que en general van a cumplir al pie de la letra con los acuerdos firmados con los organismos internacionales en este periodo. Bien, ¿qué elementos tenemos acá claves en relación al diseño de política educativa? En principio, vamos a pasar de lo que conocíamos como un Estado educador, ese Estado educador que conocimos en la ley 1420, a un Estado subsidiario, asistencialista, y que cumple tareas de control y de evaluación, como agencia de control y evaluación. En este proceso de descentralización financiera del Estado Nacional, se produce a la vez un proceso que vamos a llamar de recentralización neoconservadora. En tanto, las decisiones esenciales van a estar en manos del Ministerio del Poder Ejecutivo. Esto pasa fundamentalmente, es una característica de la época, en relación a la centralización, en la formulación, de la definición de los diseños curriculares, desde el preescolar hasta la formación docente inicial y continua. Otra característica de este periodo es que las decisiones van pasando, en este proceso de necesidad de concentración, desde los cuerpos legislativos hacia los cuerpos ejecutivos, y del ejecutivo, a lo que denominamos tecnogurocracias. Es decir, los denominados expertos, denominados especialistas, denominados profesionales, que contratan los ministerios. Y que hoy siguen teniendo un lugar central, inclusive en esta definición curricular de la provincia de Neuquén, en las definiciones. Se obtura, por un lado, el debate en torno a lo que nos podemos encontrar debatiendo, justamente, distintas concepciones, distintas ideas, y ese debate obturado es ocupado por estas tecnogurocracias. Otra de las características de estas políticas está vinculado al desmantelamiento de los órganos consultivos o al vaciamiento de los órganos consultivos. Y esto lo hemos vivido como amenaza permanentemente en esta provincia en relación a los cuerpos colegiados. Otra de las características es el lugar que empieza a ocupar y el estatus que va a tener la educación privada, el mismo estatus que la educación pública. Por otro lado, otra de las cuestiones de este periodo tiene que ver con quiénes son los agentes de la educación. Y acá se abre el juego, no es solamente el Estado, sino que también es el sector privado, son las cooperativas, es el sector social. Este abanico de posibilidades está presente no solamente en la normativa de los 90, sino que en la normativa, en el cuerpo normativo y en la ley específicamente de educación nacional. Otra característica que va a ser clave en el diseño de políticas es la alianza público-privada. Fíjense si ustedes escuchan los pronunciamientos de quienes nos gobiernan, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, esto parece ser un eje de la política pública. Nada sin el sector privado. Todo es en esta alianza donde se borran los límites y se torna bastante impreciso dónde está el Estado, dónde está lo público, dónde está lo privado. Y en este sentido, un ejemplo respecto de la provincia de Neuquén, dentro del Ministerio de la provincia de Neuquén, hay un área que es una coordinación que se denomina Coordinación de Educación Social y Cultural, donde existe un área de enlace institucional que se encarga todos los años de fijar las políticas con el sector privado, específicamente con el sector de las empresas petroleras. Y me estoy refiriendo no a las escuelas técnicas, sino a todo el conjunto del sistema educativo, donde la presencia empieza a ser muy fuerte, no solamente en la cuestión vinculada a la infraestructura, a las becas, a todas estas cosas que proveen las empresas, sino a la formación docente, a la capacitación, a la incidencia directa sobre los contenidos que se enseñan. Bien, y otra cuestión importante en esto, y vinculada a lo que estoy diciendo, es lo que algunos autores van a denominar la privatización encubierta de la educación pública. ¿Esto qué significa? Que no solamente nos encontramos con mayores establecimientos de gestión privada o privados, y con mayor matrícula, por supuesto, en estos últimos 31 años, sino que además la escuela pública es impulsada a adoptar la lógica de las empresas, la lógica del sector privado. Y en esto tenemos que decir que los directores de esta provincia y de todas las provincias del país fueron capacitados para justamente formarse en lo que es gestión. Este es un contenido. ¿Y quién formó en este contenido en un acuerdo del Ministerio Nacional con las provincias? La Universidad de San Andrés. Y esto no es casual porque después cuando Marcelo comente la experiencia de Río Negro, nos vamos a encontrar con que en la reconfiguración del trabajo docente, ¿cuál es el objetivo de este periodo? Mantener la gobernabilidad cuestionando formalmente en la década anterior. Solo formalmente. Entonces, esto habla a las claras de la continuidad de las políticas educativas que antes comentaba, de las características que antes enunciaba. A la vez, digamos, y en este reordenamiento jurídico donde van a ser necesarios nuevos préstamos para obtener el financiamiento educativo, nos encontramos en un momento donde los organismos de crédito internacional, específicamente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, van a empezar a cambiar sus agendas y el interés va a estar centrado en la escuela secundaria, en las funciones que la escuela secundaria puede adoptar y entonces ahí comienzan las recomendaciones de los organismos para la reforma de la escuela secundaria. Reforma que va a estar centrada desde la lógica de estos organismos en lograr la cohesión social, en disminuir la pobreza y en lograr la equidad. Sí, me quedan mis minutos, ya avanzo un poquito más. En este contexto podemos decir que la nueva Ley de Educación Nacional se presenta por la continuidad de sus concepciones, por la falta de diagnóstico y por la falta de propuestas superadoras como una reforma administrativa que denominamos de segunda generación, sin ningún cambio profundo con respecto a la etapa anterior. Bien, y en este contexto entonces decir cuáles son los lineamientos que se profundizan para garantizar la reforma de la escuela secundaria. En principio, el Ministerio de Educación y el Consejo Federal, órgano que a partir de ahora centraliza las definiciones de política educativa, van a plantear algunas resoluciones. En principio, la resolución de 79 de 0 a 9, del año 2009, que se denomina, o que sintetiza lo que denominamos el Plan de Educación, el Plan Obligatorio, el Plan Nacional, perdón, de Educación Secundaria Obligatorio. Plan Nacional de Educación Secundaria Obligatorio. Ese plan va a sintetizar lo que van a ser los ejes de la reforma que estamos atravesando. Y los cuatro ejes, cuatro objetivos que se definen en ese marco legal van a ser la reforma o la redefinición de los diseños publiculares, definición o redefinición en caso de que existían en algunas provincias, el cambio del modelo institucional y las temáticas vinculadas a la convivencia y al trabajo docente. Esto es lo que está como ejes fundamentales que se aplican en todas las provincias que constituyen los cuatro elementos claves de esta reforma de la Escuela Secundaria. Acompañan posteriormente a esta resolución, la resolución número 85 que va a plantear los lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria, la resolución 88 sobre fortalecimiento institucional, ahí tenemos los famosos planes de mejora y los planes jurisdiccionales, planes de mejora que a mi juicio van ensayando de algún modo los elementos que hoy se van a plasmar en las reformas, en esta reforma, y por último la resolución 93 que plantea las orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la Escuela Secundaria obligatoria. aquí nos encontramos en esta resolución seguramente lo deben haber mirado pero ahí están plasmados todas las propuestas que hoy están siendo desarrolladas en la UQE respecto a la organización pedagógica, el régimen académico, las condiciones de organización institucional, cada una de las temáticas que fui anunciando anteriormente. Por último y con el acotado tiempo que nos queda qué decir de la definición o las definiciones curriculares que se adoptan en el Neuquén y en principio algo anterior Neuquén adhiere a toda esta normativa y aplica toda esta normativa no es una excepción a la regla justamente todos estos lineamientos se ponen en práctica a partir del año 2009 esta reforma no empezó con la definición del diseño curricular Por otro lado este diseño que se construye desde mi mirada tiene es un conjunto de definiciones o contiene un conjunto de definiciones una compilación de definiciones que se podría decir que son generales son densas porque hay la densidad teórica resumida en muchos de los desarrollos y títulos que están planteados en el diseño y también contradictoria y también tiene lo que hablábamos con el compañero ausencias deliberadas cuando algo no aparece en un texto no es porque nos olvidamos es una ausencia deliberada que construye esto y una de las ausencias deliberadas de este diseño curricular es que no no tiene definiciones respecto al trabajo docente que debería ser uno de los apartados que estuvieran presentes para caracterizar todas las cosas que estamos diciendo y cómo concebimos nosotros el trabajo docente bien contradicciones también tienen o sea es es ahondar en alguna de las de las tramas discursivas que están expresándose o que están plasmadas en el diseño para darnos cuenta de la adhesión permanente a una teoría crítica porque esto es recurrente a lo largo de todo el diseño y por otro lado esto convive con una adhesión sin fisuras a las políticas de inclusión cuando en realidad la misma pedagogía crítica y muchas de sus corrientes hacen la crítica a las políticas de inclusión pero todo esto hay que desarmarlo y poder discutirlo porque a primera vista todo aparece junto todas las tendencias todas las corrientes todo lo que debería ser tal vez dicho desde el punto de vista políticamente correcto ¿no? bien y entonces para finalizar me parece tres cuestiones claves en primer lugar plantear que es necesario dar el debate a estos marcos teóricos desde un análisis relacional que es lo que al principio les proponía no es lo mismo ponernos a pensar la educación desvinculada del contexto social general económico-social en el que se gestan las propuestas que desvincular este debate son dos posiciones políticas distintas entonces me parece que es importante el desafío de tensionar estos marcos teóricos desde un análisis relacional de la educación por otro lado considerar que un diseño curricular currículum y acá parafraseo algunas cuestiones que también están definidas en este diseño que tiene que ver con la definición de Alicia de Alba sobre currículum que es una síntesis de elementos hay unos elementos perspectivos sí pero hay elementos del devenir que se juegan y que se resuelven en cada institución entonces lo que pase con esas grandes definiciones tiene que ver con nosotros y con las decisiones que tomemos en nuestras instituciones que son instituciones particulares con historia con proyectos con experiencias con conocimientos que tienen que poder tomar estos debates desde esta especificidad entonces digo hay un devenir histórico que depende de nosotros y nosotras y por otro lado y por último quiero decir que las políticas educativas no son solo las que planifica la clase dominante sino las que puede llevar a cabo a partir de nuestras propias resistencias muchas gracias gracias gracias